Gracias por unirse a nosotros en esta reunión. Yo creo que esta reunión no es accidental. Fue arreglado por Dios. Dios está bajo control. Esta reunión está diseñada para que nos fortalezcamos los unos a los otros. El hierro afila al otro hierro. Antes de que empecemos quiero agradecer a Dios por levantar a grandes hombres de Dios en esta gran nación de Argentina y yo creo que Dios tiene un propósito por eso. Su reino tiene que ser establecido en la tierra y toda la gloria le has dado a Dios en el cielo. Yo estoy feliz por ser parte de ustedes. Oras por mí y oro por ti. El avance es una colección de relaciones. Gracias por tus oraciones. Y Dios les bendiga. Antes de empezar esta reunión vamos a orar todos juntos incluye su cabeza Padre te damos gracias por la gracia que nos has dado tus hijos para venir a tu presencia. Padre Jesucristo el tiempo y la distancia no es una barrera para el movimiento del Espíritu Santo. Eres el omnipresente. Estás en todas partes. Padre entregamos esta reunión en tus manos. Toma más de nosotros y danos más de ti. Padre cárganos en las manos de tu poder. Levántanos con tu diestra poderosa. Levántanos con tu espíritu. Entra nuestras almas y deja que nuestro corazón se prepare para tu voluntad. Entra nuestras almas y haz de nuestro corazón listo para seguirte. Entra nuestras almas y haz de nuestro corazón tu morada. Padre donde tú moras hay una libertad perfecta. Tu morada es lo que necesitamos. Como ministros de Dios tu presencia es lo que necesitamos. Con tu presencia vamos a sanar como si fueras tú sanando. Vamos a liberar como fueras tú liberando. vamos a predicar como fueras tú predicando. Vamos a enseñar como fueras tú enseñando. Vamos a profetizar como si fueras tú profetizando. Entra nuestras almas y haz nuestro corazón tu morada. Establezca tu reino en nuestro corazón. El reino de luz el reino de vida el reino de gozo el reino de paz en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Quiero animarles mis compañeros ministros de Dios ministros del Evangelio de Jesucristo nuestra reunión no es accidental. Así Dios lo ha preparado por su voluntad. Antes de que empecemos una vez más vamos a tomar ese tiempo para agradecerle a Dios por la gran nación de Argentina. Dale gracias a Dios por tu gran nación Argentina. Dile gracias Señor por levantar grandes hombres de Dios para llevar el Evangelio de la salvación. En todo tenemos que darle gracias a Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tu destino no te permite mirar a otros para una dirección. Si tú sabes que no te puedes permitir el lujo de caerte debes saber entonces que no puedes permitirte imitar los comportamientos de los que han fallado en la sociedad. Debes saber que no puedes permitirte el lujo de imitar a los que han fracasado en la sociedad. No puedes permitir repetir los errores del pasado. Ponte en el medio de los intervalos y prepara tu progreso. ¿Estás aprendiendo de tus errores del pasado? ¿Estás creciendo todos los días en la luz de Cristo? El futuro que usted desea no te permite que usted tenga miedo que usted se preocupe o que usted sea ansioso. Hay muchos hombres viejos que están haciendo hoy lo que tenían que haber hecho cuando eran jóvenes porque no plantaron una buena semilla para su futuro. Siguen repitiendo las historias del pasado tenemos que seguir sembrando una buena semilla. Estar siempre conscientes de plantar buenas semillas sabiendo que nada malo no puede vencer. Podemos ser tentados pero no podemos ser destruidos. Podemos ser tentados pero no podemos ser destruidos. cuando conoces tu futuro puede ser tentado pero no puede ser destruido. Las tentaciones te van a impedir pero te van a progresar como ministro de Dios. Las tentaciones te van a impedir pero te van a progresar porque el amor de Dios no nos sepa de las tentaciones pero nos hace vencer las tentaciones. por tanto como ministro de Dios sé fuerte en tu fe sé fuerte en tu fe sé fuerte en tu convicción acerca de Jesucristo conozca el camino de tu futuro. Vamos a abrir el libro de Hechos Hechos 26 Vamos a empezar desde el versículo 15 Entonces les dije ¿Quién eres tu Señor? Yo soy Jesús al quien tú persigues. El Señor respondió y ponte sobre tus pies porque yo aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me apareceré a ti te libertaré de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para abrir sus ojos y para convertir de las tinieblas a la luz y del potestad de Satanás a Dios para que reciban por fe el perdón y herencia entre los santificados. Aleluya. Amén. Este era el apóstol Pablo el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo y todos nosotros tenemos un mandato para ser testigos de Jesucristo. pero hay una sola cosa que es clara Jesucristo no te ordena no te manda que seas su testigo sin equiparte. Aprender comienza cuando hay un cambio de mentalidad la mejor enseñanza se obtiene en la presencia de Dios el mejor conocimiento se obtiene en la presencia de Dios en la escuela de Dios cualquiera que seamos brillantes no tendremos una promoción doble tenemos que tomar todas las clases porque cada clase tiene un propósito tienes que tomar todas las clases porque cada clase tiene un propósito el conocimiento en la presencia de la habilidad no te garantiza triunfo en la vida la educación no es una unción porque la habilidad natural del hombre es limitado y no puede entender a Dios sol persiguió a la iglesia porque Saulo estaba equipado con los dones naturales del hombre cuando se encontró con Jesucristo todo lo que le concernía cambió su actitud su comportamiento su carácter todo cambió su filosofía de vida cambió su nombre cambió de Saulo a Pablo su carrera fue cambiada de un perseguidor de la iglesia a un predicador del evangelio su ignorancia se cambió al conocimiento su duda se volvió a la fe y sus limitaciones y se abrieron para las oportunidades en el caso de Pedro en Lucas 5 de 4 a 6 antes de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo él se vio a sí mismo como un pescador antes él se estaba persiguiendo el objetivo de Dios por otra persona la pesca era su habitual en su familia sus antepasados no conocían otra cosa aparte de la Pedro así creció en la familiaridad de su alrededor solamente persiguiendo el objetivo de su antepasados sus ojos de la fe se abrieron cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo junto al mar y tuvo el privilegio de ser parte de la familia de Dios y Pedro comenzó a gozar de todo privilegio del Dios Todopoderoso desde ese momento Pedro se volvió un instrumento de vida para los que están perdidos Dios no busca a los que están convencidos pero los que están convertidos Dios no busca a los expertos pero busca a los hombres preparados para Él no hace falta que seas perfecto para que seas usado por Dios tienes que estar preparado para Él tienes que estar preparado para Dios tu carácter no va a cambiar antes que cambie todo lo que haces todos los días que haces diariamente que debe cambiar como ministro de Dios tienes que conocer los objetivos de tu futuro nuestro tesoro es ser como Jesucristo nuestra luz nuestra semejanza a Jesucristo es la única razón por la que seguimos en vida quiero cumplir el destino de mi futuro quiero cumplir mi destino por el cual fui creado yo no sé cuál es tu propósito si quieres cumplir tu destino por el cual fuiste creado debes conocer el tesoro de tu futuro deja de seguir el propósito de Dios por otra persona la pregunta que te debes hacer estoy haciendo lo que debo hacer estoy donde debería estar son las preguntas que tenemos que hacernos para que no sigamos el objetivo de Dios por otra persona quiero seguir el objetivo de Dios yo quiero lo que Dios quiere yo quiero mirar lo que Dios está mirando yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga yo quiero casarme con quien Dios quiero que me case yo quiero irme a donde Dios quiere que me vaya porque fuiste creado para un propósito tienes que conocer el objetivo de este futuro para que usted conozca el futuro de este debes tener un carácter tu carácter es como aceite en una lámpara cuando tú eres esta lámpara tu don puede darte un avance pero solo tu carácter va a mantener este avance vas a ser ayudador de la gente cuando tienes carácter pero sin carácter vas a destruir la humanidad mucha gente sigue cometiendo errores porque aún no han visto una foto profética de su futuro tu carácter no va a cambiar antes de que conozcas tu futuro nuestro señor jesucristo él en la crucifixión y sufrió dolor porque conoció que los obstáculos con los que se encuentra pronto se volverían una bendición josef pasó por dolor en el desierto estaba en la esclavitud en la casa de potifán y estuvo en la cárcel porque él conocía el futuro y dios le guió a una posición de honor el caso de josef demuestra nadie puede mantener su posición de honor antes de conocer el deshonor antes de graduarse del colegio de la humillación de odio de dolor de persecución tu certificado en la oración va a ser cuestionable daniel pasó presión que estaba sobre él por sus adversarios porque conoció el objetivo de su futuro y dios trabajó por sus labios se volvió un arma invisible que venció a los leones en el foso para que volviesen como sus animales domésticos fueron una gran bendición porque conocieron el objetivo de su futuro y dios trabajó en sus labios y ese trabajo se volvió un arma invisible que cambió la bendición que se volvió como un confort incrédulos van a dejar su vida a Jesucristo difícilmente que si ellos únicamente están seguros de su futuro cuando conoces tu futuro esto va a dar fuerza para que tú soportes tu situación presente no importa el dolor dureza dificultades vas a saber que todo pronto terminará mucha gente comete errores porque no tiene el conocimiento real de Dios cuando te falta este conocimiento de Dios vas a seguir cosas erróneas el conocimiento de Dios da paz cuando no tienes este real conocimiento de Dios vas a seguir haciendo cosas erróneas y vas a seguir una dirección errónea si tu asignación es para una sola persona y tú vas ante mucha gente tú cometerás errores mucha gente tiene títulos cristianos cuando en verdad tenían que estar bajo una gran unción si quieres ser un gran conquistador tienes que abrazar a los conquistadores si tú quieres ser respetado tienes que respetar el poder sobre ti y respetar a tus superiores pero hoy ellos se autotitulan muchos títulos sin la aprobación divina dime cómo no cometerían errores cuando Dios te llama a cualquier servicio él él te prepara para tal servicio jesucristo no comisiona a nadie que sea su testigo sin poder en romanos 14 17 17 dice la biblia que el reino que los negocios del reino no son únicamente tomar y comer la justicia es el poder de dios moisés fue asignado para la nación de israel cuando arón fue asignado para moisés eso da a entender que moisés fue una solución para los problemas de la nación de israel cuando arón fue una solución de los problemas de moisés pero hoy es común ver secretarios llevando una tarjeta siendo jefes es algo común ver a un conductor poniéndose a sí mismo como el dueño del coche es ver hoy algo normal ver a un enfermero como si fuese un doctor es algo normal ver a alguien que acaba de confesar a Jesucristo hace poco atrás y autoyamándose obispo es es algo ya común ver a alguien que ha tenido dos o tres sueños que eso ocurre llamándose a sí mismo profeta hay confusión por todas partes hay orden en el reino de los cielos parientes están asignados para sus hijos la mujer para su esposo un empleado para su empleador pregunte al que te queda al lado ¿estás seguro que no sigues el objetivo de Dios para glorificar a otra persona? pregúntate a ti mismo esta pregunta ¿estás seguro que no persigo los sueños de otra persona? ¿estás en la posición de tu asignación? ¿estás donde Dios te ha posicionado? si estás donde Dios te ha posicionado va a dar fuerza y coraje ante tus problemas digo los que bendicen a Dios en sus dificultades en sus durezas en sus dificultades ellos van a vencer como hijo de Dios ve donde van a glorificar a Dios no te vayas donde tú eres tolerado conozca el objetivo de tu futuro si estás donde Dios te ha posicionado aunque andes por sobra de valla y muerte no tendrás miedo mal alguno porque cuando Dios te guía Él provee donde Dios guía Él protege Dios nunca te va a guiar donde su gracia no será suficiente para ti su gracia es todo lo que tú necesitas nunca te vayas donde tú eres tolerado ve donde tú eres alabado Jesús nunca se fue donde fue tolerado Él fue donde fue alabado conozca el objetivo de tu futuro cuando tú conoces el objetivo de tu futuro no importa las dificultades no importa la dureza vas a seguir avanzando no importa lo que la gente diga eso no te va a afectar lo que sí te va a importar es lo que Dios dice so as ministers of God como ministros de Dios be encouraged se animado to stay focused para mantenerte fuerte en tu caminar espiritual con el Señor y que Dios bendiga su palabra en tu corazón en el nombre de Jesús Amén 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 God bless you